¡Suscríbete al canal! 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 por otras piotototas ¡Ao marihuana! ¡Mua! ¡Hala bien! ¡Ya salió! ¡Ahí también hay una ranita! ¡Salta! ¡Salta! ¡No saltes cabrón! ¡No saltes! ¡Ay mierda! ¡Libre esto! ¡Tiene que saltar el resto! ¡Los primos de Joaquin! ¡Déjale en paz! ¡Déjala ir! ¡Que se la salió! Se caió Se da con Joaquin Joaquina Es menor de edad pero bueno ¡Oye viejo! ¡Eso no está bien! A ver ¡Uuuuh! ¡Chequen papus! ¡La maravilla de la naturaleza! Bueno, y aquí termina el viaje Pero para lo que es lo que es, Peter, ... 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